Lo que estamos presentando se llama Hay algo en ella, espero les guste, ahí va A ver las palmas arriba todos Todas las palmitas, todas joyas La nueva voz, Matías Hay algo en ella que me descontrola Que me vuelve loco Sin darme cuenta, no he hecho otra persona Yo ni me conozco Será por culpa de ese cuerpo suyo De curvas perfectas Que me provoca, me enferma, me mata Y me hace en que me pierda Hay algo en ella, algo diferente Turbio y peligroso Serán sus ojos los abismos negros Que no tienen fondo Será el perfume que al andar La extiende de su piel desea Será mi mente que no la comprende Pero la desea Hay algo en ella que me da la vida Que no lo he descubierto Pero me da igual Hay algo en ella que la hace distinta Que la prefiere entre las dos No sé ni idea de dónde viene No sé para dónde va Sé que cuando uno está cerca de mí Hoy todas las cosas faltan A ver las palmitas de arriba Todos joyas Todos juntos Hay algo en ella que es como un bocado dulce y peligroso Que apenas pruebas y desrepetirlo Y siempre sabe a por Después te atrapa y tiene el mismo efecto que una droga nueva Que apenas se dañe Que esa arma te mata Pero nunca deja Hay algo en ella que me da la vida Que no lo he descubierto Pero me da igual Hay algo en ella que la hace distinta La prefiere entre las dos No sé ni de dónde viene No sé para dónde va Sé que cuando uno está cerca de mí Hoy todas las cosas faltan Sé que cuando uno está cerca de mí Hoy todas las cosas faltan Las palmitas de arriba a todos Lo nuevo Muy pronto Muchas gracias a todos